¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día tengo un gran invitado. Él es David Villena, es el DJ del Zoo. Lo tenemos aquí, queremos saber muchas cosas de él. Así que, David, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué tal, Jessy? Buenos días. Estoy encantado de estar aquí. Vengo representando a la discoteca El Zoo, que es el primer sitio de exclusivamente música electrónica aquí en la capital y con un sistema de residentes, algo que no se maneja en ningún otro sitio. Somos ocho DJs residentes y hay variedad de estilos. Es una propuesta un poco nutrida, con sonido progresivo, sonido funky, electro. Y toda la noche tenemos exclusivamente música electrónica. Ok, qué bueno. Cuéntame más o menos cómo comenzaste tú en la movida electrónica a ser DJ. ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, hace muchos años yo trabajaba en una productora haciendo televisión, pero escogí el camino de la música. Comencé en Iguanabar, que era más bien un sitio de música alternativa. Claro, sí. Y pues hemos ido evolucionando hasta ser exclusivamente electrónicos. Sí, sí. He sido residente en la discoteca Downtown, de aquí de Quito. Y pues el último año he estado comenzando a producir mi propio material discográfico. O sea, también eres productora, aparte de discográfico. Sí, sí. Como inicié en el tema de producción, pues en realidad mi background es de bastante producción, ¿no? Entonces, al momento sí trabajo en el estudio y también como DJ. Ya, ¿y cuál es la música que tú prefieres mezclar? Sí, básicamente música house, música sonido progresivo, breakbeat, electro, ese tipo. Y pues también unos sets de chill out por ahí, ese tipo de cosas que nunca faltan. ¿Y ahí tú estás tocando todas las noches en el zoo o...? No, como te dije, somos ocho DJs residentes y pues nos vamos rotando, ¿no? Sí, sí. Hay también proyecciones. La discoteca tiene aproximadamente dos meses y siempre se están realizando eventos con DJs invitados. ¿Y qué DJs han venido hasta ahora? Básicamente, DJs de aquí, del circuito ecuatoriano, un DJ argentino, Manuel Sahagún, que es residente de Pachá, en Argentina. Nos estuvo visitando Tom Sawyer, que es un DJ muy famoso ahí en Panamá. Y bueno, ahí la proyección también es interesante porque este DJ, Tom Sawyer, es de un booking internacional. Y la proyección es traer DJs de Panamá y exportar DJs de Ecuador a que toquen en Panamá. Ah, qué bueno. Entonces, la propuesta es bastante variada, ¿no? Hay diversidad de estilos, de DJs, entonces no se van a aburrir nunca en el sub porque siempre van a escuchar un sonido diferente, un nuevo ritmo. No va a ser monotonía como, por lo general, pues tú vas a una discoteca y solo tienen uno o dos DJs. Claro. Aquí es diferente, ¿no? Es otra movida más de avanzada. Claro, con el sub es como que se está abriendo ya mucho más lo que es la movida electrónica aquí en el Ecuador, que es lo que necesitamos aquí en Quito, bueno, por ahora. Sí, claro. Es la discoteca que necesitaba la capital. Pues algo con una identidad definida que es solo música electrónica. La gente que le gusta eso va a ir a encontrar eso y nada más que eso.